¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a vuestro canal! ¡Bienvenidos a Wikis! ¡Sí, sí! ¡Vamos a dibujar a Pikachu de Pokémon! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Yo soy Robi! ¡Bienvenidos, Wikitas y Wikitos! Y mirad porque la cabeza es muy sencilla, ¿eh? Vamos a hacer estos tres trazos, mirad, uno, dos... Y ahora vamos con el tercero por aquí... Y ya tenemos la cabeza, porque ahora van las orejitas, así en diagonal... Por aquí también... Y las puntitas, que después las vamos a colorear de color negro... Y hacemos lo mismo para la otra orejita... Y... ¡Ah! ¡Sí! ¡Me faltaba esto! Ahora, ahora, en el centro de la cabeza vamos a hacer así... Una nariz muy pequeñita, porque nuestro Pikachu tiene la nariz muy pequeña... Un ojito por aquí... Mucho cuidadito con los ojos, que salgan bien redondos... Voy a poner bien el papel un momento... El otro circulito con mucho cuidado... Que salgan lo más redondo posible... Y la boquita, mirad qué fácil es la boca de nuestro Pikachu... Ya nos está sonriendo... Vamos a hacer los ojos... Así, mirando un poquito para el lado... Bueno, bueno... Aprovecho para deciros... ¿Cuál es vuestro personaje de Pokémon favorito? Podéis escribirnos un comentario... Y así, sabemos cuál es vuestro personaje de Pokémon favorito... El mío quizás es el más conocido... Es Pikachu... No sé a vosotros cuál os gusta más... Y vamos a seguir con el cuerpo... Así, un tracito por aquí... Otro por aquí... Mirad qué sencillo... Y ahora, las patitas delanteras... Mirad, así... Así seguro que a vosotros os está quedando también súper bien... Ya tenemos casi a nuestro Pikachu... Y sus deditos... Que son muy pequeñitos... Un piececito por aquí... Aquí tenemos que tener mucho cuidado... Así... Muy bien... Os quiero recordar... Wikitas y Wikitos... Os quiero decir... Que si queréis que os envíe un saludo... En el próximo vídeo... Tan solo tenéis que escribirnos un comentario... Y darnos un súper like... Seguimos con la cola... A mí me encanta la cola de Pikachu... Mirad que es como un rayo... Así que chula está quedando... Y también los mofletitos... Por aquí... Que luego los vamos a colorear de color rojo... Vamos a colorear de color negro... Las puntitas... De las orejas de nuestro Pikachu... Hacemos un poco de suelo por aquí... Y vamos a hacer este círculo... O bueno... Así... No nos ha salido exactamente un círculo... Mirad, mirad, mirad... Mirad que chulo... Nuestro Pikachu de Pokémon... Vamos a comenzar con el color... El primer color que vamos a utilizar es el rojo... Y a ver quién lo adivina... Si es para los mofletes... Y así con mucho cuidado... Que no nos salgamos... Y también tenemos que tener mucho cuidado... Porque si no se ha secado la tinta del color negro... Si no se ha secado la tinta de nuestro rotulador... Puede ser que manchemos... Así que con mucho cuidado... Huiguitas y huiguitos... Y mirad... Con este azul muy clarito... Vamos a hacer un fondo... Para que lo resalte más el color amarillo de nuestro Pikachu... Así... Con mucho cuidado... Que no nos salgamos... Seguro que a vosotros también os está quedando genial... Huiguitas y huiguitos... Muy bien... Por aquí... Así... Vamos a colorear... Y vamos a darle un poquito de ritmo... Mirad que bonito nos está quedando nuestro Pikachu... Me encanta... Seguro que el vuestro también os está quedando fabuloso... Y ahora vamos a hacerle la sombra del suelo... Con este color gris... Así que no se ve muy bien... Pero es un detalle que queda muy bonito... Y hace que parezca que está apoyado en el suelo... Nuestro Pikachu... Mirad... Así... Un poquito por aquí... Circulito... Y ahora... Vamos con el color amarillo... Vamos a colorear a nuestro Pikachu... Con mucho cuidado... Así... Comenzamos con las patitas... De color amarillo... Todo el cuerpo de nuestro Pikachu va a ser de color amarillo... Porque como ya sabéis... El Pikachu es de color amarillo... Así... Con mucho cuidado... Por aquí también... Venga... Vamos a colorear un poquito más rápido... Que tengo muchas ganas de ver... Como nos queda nuestro Pikachu... Ahora las orejitas de nuestro Pikachu... Sí, sí... Vamos a colorear la cabeza... También de color amarillo... De nuestro Pikachu... Así... Vamos deprisa... Que tenemos muchas ganas de terminarlo... Y ver... ¡Qué bien nos queda! Por aquí... Con mucho cuidadito... La cola... Que se nos olvidaba... Colorear la cola de nuestro Pikachu... Venga... ¡Muy rápido! Un poquito más por aquí... Mirad, mirad... Porque con el color naranja... Vamos a hacer estos pequeños detalles... Estas sombras... Que van a darle un poco de más color... Y de volumen... A nuestro Pikachu... Seguro que a vosotros... Os va a quedar también... Fantástico... Mirad... Así con mucho cuidadito... Un poquito por aquí... También por aquí... En la colita... Aquí... A ver... Sí... Ah... Y también vamos a hacerle... Un poquito en la boca... Y vamos a marcar... Un poquito... La cabeza de nuestro Pikachu... Mirad... Wikitas y Wikitos... Esto es nuestro Pikachu... De Wikis... Me encanta como ha quedado... Wikitas y Wikitos... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Adiós! Vamos a ver... ¡Ay! Gracias.